Ya, este es el remix Next This is the remix Hoy recuerdo esas promesas que yo no cumplí Y ahora me pesan Fue por no creer lo que está pasando Yo me adelanté tu voz ignorando Pero tu espíritu me sigue hablando Diciéndome te romperé Para que tú puedas ser hombre nuevo Nuevo Diciéndome te romperé Para que tú puedas ser hombre nuevo Y luego puedas hablar de mí Ya no quiero prometerte Y si no cumplirte lo prometido Quiero ya ser diferente Y empezar de nuevo contigo Que esta relación funcione Que no sean solo palabras También acciones Que cada día que amanezcan crezcan intenciones En buscar de Jesús Una y otra vez Y si no cumpliré Cometí un error cuando prometí Perdón por ser así Cada lágrima Cada lágrima caída No me adelanté No me adelanté Y tu espíritu Y tu espíritu D.J.Rudy En Mixed In Record No me adelanté No me adelanté No me adelanté No me adelanté No me adelanté